hola y bienvenido en este vídeo que habla de mi programa de mentoring so tienes la versión inglés y francés de este vídeo pero tengo un nivel de español y puedo intentar hablar de eso y puedo ayudar también en español y los españoles en esto y sudamérica mi programa es algo que es especialmente para personas que quieren aprender 3d vfx pero también para personas que quieren hacer una carrera en esto voy a ver un poco de mi background y vamos a hablar en detalle del contenido de esto hace 5 años que estoy en la industria estoy hecho un máster de computer science y de fine arts de buenos artes he trabajado al principio en advertising son publicidad cosmética alimentación alcohol lujo y después he ido en londres y estoy ahora en londres para más hacer cosas de cinemáticas cinema todo lo que ha sido con warner brothers axis one of us son estos estudios para guildwarque pinocchio fantastic beast y otras cosas que voy a poner en el lado este vídeo es para clarificar también lo que pasa entre la modernización y el compositing no hay preproducción no voy a hablar de cosas como concepto o storytelling o storytelling y editing pero voy a hablar de lo que pasa entre modernización uv texturing shading lighting compositing ringing y animation como crear un portfolio un demo y como empezar en la industria como hablar con un recruiter y estar en la industria son las soluciones hardware y software también importante como cada persona puede hacer su ordenador que va a instalar que va a utilizar como tablet todo esto con los precios es una discusión el mentoring es una discusión y a ver cómo podemos hacer para encontrar el bueno equilibrio entre todo para los softwares además como aprender los standards de la industria pero también aprender cosas que pueden ayudar como artista para volver como si hay que elegir entre blender, set brush, maris, substance, pudini, mayas o cosas así puedo responder a estas cuestiones cómo aprender así que con qué tutoriales con qué escuelas las maneras de aprender a ver lo que pasa en las escuelas pero también en todas las escuelas digitales en internet y también entender lo que pasa en los estudios lo que pasa en los estudios como los nombres como un caracter artista en ELM no es el mismo que en double negative o un lighter en NPC no es el mismo que un lighter en AXIS que son cosas muy diferentes y hay que entender esto y si el contenido de mi programa es una discusión así que lo mejor es hablarme en Instagram es mi primera manera de hablar y organizar una discusión para ver lo que podemos hacer en los aprendizajes sobre todo lo que son las soluciones depende del tiempo que tú puedes poner en esto los recursos que tienes también como crear el portfolio la demo por persona es muy case by case study y cómo introducir el network y las reglas de recruitment en la industria así que es un globo de todo y si tienes cualquier cuestión pues háblame en Instagram de esto todo esto es gratis así que hablamos thank you thank you thank you thank you ¡Gracias!